Tengo, tengo la camisa negra, mi rumor está de luto Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Ya sé que tú ya no me quieres y es solo que más me hiere Yo tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que algún día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno del dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Pues come on, come on, come on, baby Te digo con desímulo Que tengo la camisa negra y debajo llevo el difundo So that's it I'm never reaching out to you no more Never reaching out to you no more Cause when it rains is when it pours Swore I've seen the love run out the door But never seen the sun retreat before Into a nothing it's galore Cause I've seen nothing this before If you've seen love then you should know just what the love is Cuddle jumping, muddle bumping, rolls of blushing Absent love is never something you should run and try for obvious to restore Never reaching out to you no more Never reaching out to you no more Cause when it rains is when it pours Swore I've seen the love run out the door Pero nunca se la luz, 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 la Tengo, tengo la camisa negra, ay mi amor está de luto Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Ya sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Y yo con la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que al que un día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Y yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Pues come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo llevo el difundo Thank you